¿Qué pasa con Gonzalo Castillo? Tiene ahí la Procuraduría de Nombres, se mete a la cárcel al señor Donald Guerrero, exministro de Hacienda, también al ex poderoso exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, y como que jalan por los pelos ahí al penco, ¿no? En un caso de esos de corrupción, de inmediato se arma un Free Gonzalo. ¿Por los pelos? Sí, sí, fue por los pelos ahí, ahí fue por los pelos. Sí, sí, fue por los pelos. Lo que te quiero decir, Maracayo, no me malinterpretes, es que ese no era el caso. Ok. ¿Está entendiendo? Es que ese no era el caso, no es que inocente. El punto es que cuando se arma el berenjenal, es casi un Free Mandela, y el gobierno se dio cuenta del error y dijo, mierda, vamos a echar para atrás, vamos a echar para atrás con esta vaina. Y Gonzalo, señores, yo le he dicho en más de una ocasión, ha demostrado ser muy inteligente, muy, muy contrario a lo que pudimos ver con sus problemas cognitivos ahí para poder hablar públicamente y cómo se vuelve un ocho cuando se prende una cámara y él tiene que sustentar cosas con las que no se siente cómodo. Pero Gonzalo Castillo, señores, escogió a una barra de defensa brillante encabezada por Laura Acosta, y cuando tú tienes abogados de ese nivel, mostró todavía más habilidad inclusive que el mismo José Ramón Peralta y que Donald Guerrero. ¿Qué ha pasado en estos días que has usado por miembros del comité político del PLD, de hecho, los más jóvenes, de los que más recientemente han entrado, de esos que aparentan ser mansas ovejas, pero son unos malditos lobos del diablo y tienen una espuela de este tamaño, pues le han estado ahí prendiendo ahí a Gonzalo para que se ponga de líder del PLD, sabiendo lo que eso implica, sabiendo lo que eso implica frente a Danilo Medina. Y ahora lo que nos dicen es que está, quiere ser un mediador para una reunión entre Leonel y Danilo y llevar a cabo esa fórmula de Abel, Omar. Esa es como la, esa es la finalidad. Abel, Omar y el mediador sea Gonzalo. Hay que recordar que Abel Martínez ha estado fondeado en gran medida por la estructura financiera de Gonzalo Castillo. O sea, si no fuera por Gonzalo y por su estructura que pudo armar siendo candidato, estuviera más jodido Abel Martínez todavía, más jodido estuviera, sobre todo a lo interno del PLD. Entonces, se dice que quiere mediar en las próximas horas una reunión entre Danilo y Leonel Fernández. Yo no sé si eso tiene, si eso es cierto del todo. Yo pienso que todavía Gonzalo Castillo se debe a Danilo Medina. Creo que él seguirá siendo el favorito a la hora de Danilo Medina ver una, tener una imposibilidad de no repostularse, de no habilitarse de cara al 2028. Sigue siendo como que su, su carta, su carta favorita. Entonces, tú sabes, lo pongo un poco en duda que sea un tipo que se enfrente a ese liderazgo de Danilo Medina, pero es lo que se está hablando. Y ese grupito del comité político del PLD, yo sé que es muy peligroso. Yo sé que son tipos que operan así. Si arman chismes, arman líos, si ven el rancho a arder, pues mejor todavía, porque así es que se han podido manejar y así han llegado a las máximas instancias del partido. Entonces, el PENCO quiere ser presidente del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué quiere ser? ¿El presidente del Partido de la Liberación Dominicana? Claro. Claro, porque de él mediar y de concretarse es un triunfo de su liderazgo, pudiera ser lo que tú dices. Mira, el... Aunque, 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 escúchame, Abinader ha demostrado que no hay que ser presidente de un partido para ser el líder del mismo. Bueno, vamos a ver. Bueno, tuvo la suerte de coincidir en propósitos con Hipólito Mejía, expresidente de la República, y de tener mucho dinero. Y esas condiciones las tiene el PENCO, y sobradamente, más que Abinader. Porque fíjate, mira, Gonzalo Castillo tiene que ser uno de los hombres más exitosos de la República Dominicana. De hecho, debe ser el hombre más exitoso de la República Dominicana en los últimos 10 años. Estamos hablando de que cuando Luis Abinader anunció que tenía 70 millones de dólares de patrimonio, todo el mundo se sorprendió. ¡Wow! ¡Cuántos cuartos! ¡Dios mío! En Paraíso Fiscal. Bien, donde sea. Y eso, que teníamos en la conciencia de que Luis Abinader... De que Luis Abinader viene de una familia de empresarios de hace muchísimo tiempo, su familia involucrada en la política, y aún así nos sorprendió ese dato de 70 millones de dólares. Pero fíjate tú, ¿sabes cuál es el patrimonio de Gonzalo Castillo? Talán. 300 millones de dólares. ¡Mierda, coño! Pero eso... ¡Mierda! Vamos a ver. Tengo aquí... 300 millones de dólares. 300 millones de dólares según Wikipedia. ¡Mierda, pero es un contrato de NBA, de Jalen Brown, que le dieron 303 millones de dólares. No, pero espérate. Los Boston Celtics. 300 millones de dólares, pero en el 2019, que fue su declaración. ¡Uy! Y en el 2000... Vamos a ver. Aquí dice que en el 2012, antes de entrar al gobierno, su declaración... ¿Sabes cuánto él tenía? ¿Cuánto? Dos millones y medio de dólares. Eso es... Eso es... Aprende finanzas y a crecer rápido con Gonzalo Castillo. Es decir, que este señor, este señor, tuvo un incremento, y vamos a convertirlo a pesos. El verdadero hombre oferta, Gonzalo Castillo. Por año, desde el 2012 hasta el 2019, de más o menos un crecimiento de 2 mil millones de pesos por año. Y si del 19 al 24, ya son 5 años, estamos hablando que esa fortuna tiene que estar rondando en... Ha crecido unos 10 mil millones de pesos. Pudo haberse desacelerado. Recuerda que su empresa... No, no. No, no, no. Su empresa tenía grandes contratos con el Estado y ya quizá no lo tiene. ¿Que no lo tiene? Quizás. Quizás. Dije, quizás, quizás, quizás. Estoy poniéndole... Estoy poniendo un poco de traba, Maracayo, porque no se puede dar eso. Los planes no pueden ser tan directos, así como tú lo planteas. No pueden ser las cosas tan A igual a B. No puede ser así. Bien. Miren, Gonzalo Castillo fue el candidato presidencial del PLD, ¿verdad? Y el gran derrotado en las elecciones. Por ende, se suponía que la iba a pasar muy mal en este gobierno, como la han pasado mal. Jean Alain la ha pasado mal. La familia del presidente de Medina la ha pasado mal. Pero Gonzalo Castillo no la ha pasado muy mal, ¿ah? Tú dices... Lo metieron preso un par de días. Al reto domiciliario, men. Ah, lo metieron preso un par de días y lo sacaron por buena conducta. Por buena conducta. Las empresas de Gonzalo Castillo... Pero Gonzalo se porta bien. ¿Tú tienes alguna duda? No, no, buena conducta. Claro. Gonzalo se porta bien. Las empresas de Gonzalo Castillo siguen siendo exitosas aquí. Gonzalo no es malcriado. Exitosas. Siguen siendo aquí. O hay que reconocerle al presidente Luis Abinader, que es un demócrata, que a uno de sus enemigos, a los acusados de corrupción, ha dejado que sus empresas sigan viento en popa. Y cómo sabemos aquí cómo llegan las empresas a ser exitosas aquí. Nadie sube limpio aquí en este país. Nadie sube limpio en este país. Y el gobierno ha dejado que Gonzalo Castillo siga siendo un empresario exitoso. Repito, para ser empresario exitoso en este país, lamentablemente, limpio no es. Entonces, sí, ha mostrado muchas habilidades Gonzalo Castillo, muchas habilidades. Está frío, está frío con el gobierno. Y está frío increíblemente con Leonel Fernández. No, no, increíblemente no, porque Gonzalo Castillo, no, porque acuérdate que Gonzalo Castillo, de cara a la historia, no pidió ese cargo. Y es verdad, él no pidió la nominación. Pero no fue a él, él acusó a su arquitecto, él acusó a su padre, a su padre en la política, su padre putativo, que es Danilo Medina. Él no hizo más que ser fiel a su padre. Él siguió órdenes, José Maracayo. O sea, si hay alguien que pudiera mediar del PLD, claramente es él. Porque no lo va a ser temito que le montá. No, no, para nada. Tú estás entendiendo. No va a ser Francisco Javier García, porque él tiene un pie aquí y el otro allá. Entonces, eso pudiera ser. Pero, te digo algo. Si yo fuera Gonzalo Castillo, yo no me llevo a esos tigres que lo están asusando. Oh, pero es lo que te repito, Gonzalo Castillo está pensando en la presidencia del PLD. Yo no creo. Está pensando. No creo. Yo no me llevara a esos tigres y siguiera como está. ¿A quién tú crees que Danilo Medina le puede ceder eso? No, no, no. Yo te estoy diciendo. No es que Danilo, ahí estoy de acuerdo contigo. Danilo Medina pudiera hacerlo. Ahora, yo no me prestara para ser que es mediador de eso. No me prestara para eso. ¿A mediador de la fórmula? Sí, sí, de esa fórmula. No, no me prestara porque reactivaría la persecución de Abinader nuevamente hacia él. Acuérdate que Abinader, Abinader está chivo. Edwin, lo que pasa es que hay que analizar a Romero. Lo que le conviene ahora a Luis Abinader es esa fórmula. Esa fórmula. ¿Por qué? Abel va a perder, igual, va a perder. Y ahí le va a dar el camino libre a Guillermo Moreno. Y Abinader va a tener que invertir menos dinero en Guillermo Moreno para que le gane Omar Fernández. No me extrañaría a mí que Gonzalo Castillo, que no es bruto, señores, el PANCO, para nada es bruto. El PANCO no va a levantar la cabeza. ¿Tú crees que no? Que no pueda estar jugando a las dos aguas ahí, haciéndole un favor a Luis Abinader, para convencer que esta gente de que vayan con una fórmula de que Omar, Abel, perdidos los dos. Y la senadoría ahí, fácil, sin invertir mucho dinero para Guillermo Moreno. Y que ni siquiera tanto esa fórmula es la misma acción del PANCO, levantarse como tan temprano, como ese líder del PLD. Porque es que ya hubo un ensayo, Maracayo. Lo metieron preso, lo tuvieron que sacar. Lo metieron preso, lo tuvieron que sacar. Pero porque, increíblemente, porque a ti tuvo que sorprender, y a mí también, hubo gente que abogó por el PANCO. Mira, nosotros tuvimos la percepción. Abinader es lo que puede quemar lo temprano y el PANCO inteligente. Tuvimos la percepción de que al PANCO el gobierno se asustó cuando lo metió preso, y se asustó de que se convirtiera en un lula. Tuvimos esa percepción, pero yo creo que fue una percepción falsa. Ahí hubieron conversaciones y acuerdos. No creo que el gobierno estuviera pensando de que vamos a martirizar a este tipo y se va a convertir en un líder, preso. Y no, no, suéltelo, suéltelo. Bueno, bueno, Maracayo. Independientemente de eso, hizo ruido. Y eso no se esperaba, Maracayo, que pasara. ¿Por qué? Necesitamos un hombre rimbombante. Mete a Gonzalo. Eso fue lo que pasó. Es que no basta con José Ramón Peralta y no basta con Donald Guerrero. Teníamos un hombre rimbombante para que esta vaina tuviera apoyo de la gente, del pueblo. Fue a, no solamente que no lo tuvo, sino que Gonzalo se alarmó una vaina como un Free Mandela. Yo no creo que Gonzalo se preste para eso. Pero está divertida la especulación y así lo hacemos aquí en La Quinta Pata. José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar y darle a me gusta para seguir creciendo.